Platicaremos sobre los parámetros de los besotes o big labret, expansiones de labio. Los aspectos fundamentales se requiere la silueta que es de gota, de redondo u ovalado. Para medir la longitud de la aleta se toma como referencia el final del descanso hasta la punta de la aleta. El área usable se mide desde la aleta hasta la parte superior del labret, que es donde va el labio. Para medir la parte cóncava trasera requerimos de alguna línea, vamos a apoyar ahí las aletas y vamos a hacer un trazo de la curvatura de la parte trasera. Que nos dará una distancia entre la línea y la curvatura, la cual mediremos con nuestra regla. Una pluma, una regla, unas tijeras, una calculadora, así como una hoja nos ayudará a medir el diámetro de nuestro labret. Recortamos un trozo de papel, envolvemos con ese trozo nuestro labret, buscando que una de las puntas coincida con el cuerpo del trozo de hoja y lo marcamos con una pluma. Para posteriormente recortarlo con nuestras tijeras y envolvemos de nuevo para concatenar las puntas. Estas deben de ser exactas para poder medirlas en la regla ya calibrada. Los resultados los pasamos a una calculadora, que es la longitud de la pieza, en este caso fueron 53 milímetros. Dividimos entre pi y nos va a dar el calibre. En este caso son 16 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!